Continuamos con la información, un juez con función de control de garantías de Vélez dictó medida de aseguramiento contra un hombre capturado en San Vicente de Chucurí y acusado como el presunto responsable del homicidio de su ex compañera sentimental. Edu Arpinilla con toda la información. Hola compañero, buenas tardes. Pues a la cárcel fue enviado un hombre a quien se le investiga por la presunta muerte de su compañera sentimental en el municipio de Vélez. Según la fiscalía, los hechos sucedieron en marzo de este año. Presuntamente, el hombre quien estaba separado de la mujer la habría asesinado y posteriormente su cuerpo botado en zona buscosa del municipio de Chípatá. La investigación se inició luego que la mujer había sido reportada como desaparecida. Dos días después, su cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición en la vereda El Atillo Alto del municipio de Chípatá. A esta persona al parecer se encontraba desaparecida, hallaron el cadáver, pero inmediatamente empiezan la labor de investigación y es donde la fiscalía considera que hay un material probatorio para solicitar una medida de aseguramiento. Al parecer, la mujer habría sido estrangulada de acuerdo al informe que entregó Medicina Legal. En este caso, la fiscalía recopila un material probatorio para solicitar ante un juez de garantía una medida de aseguramiento. Esta persona goza de la presunción de inocencia y tendrá la fiscalía que demostrar que efectivamente cometió el delito para ser judicializado en un juicio oral. El hombre fue capturado en la vereda El Cerro del municipio de San Vicente de Chucurí, a donde presuntamente habría huido. El feminicidio no tiene beneficios como tal y por supuesto es una ley nueva que incluye en el artículo 104A del Código Penal. El homicida está siendo investigado por el delito de feminicidio agravado. La mujer tenía cuatro hijos de su presunto homicida. Se espera por ahora la fecha de la audiencia de acusación que será programada próximamente por la fiscalía. Información que tenemos hasta ahora, regresamos al centro de estudios. Buenas tardes.